La primera temporada de lluvias de este año afecta a la mayor parte del país, excepto la región Caribe. Según la Unidad de Gestión del Riesgo, en el último, deja hasta el momento seis personas fallecidas. Las zonas con mayores afectaciones por el invierno que vive el país, según la Unidad de Gestión del Riesgo, son Quindío, Bogotá, Caldas, Cundinamarca, Atlántico y Tolima. Las afectaciones han sido causadas por 49 vendavales, 21 deslizamientos, 15 inundaciones, 3 granizadas y 2 avalanchas, dejando hasta el momento seis personas fallecidas, tres de ellas en Tolima. Un árbol que estaba en riesgo cayó sobre su residencia y otro producto de la travesía en una motocicleta cuando precisamente cruzaba una avenida torrencial. Esto ha dejado una afectación de 1.440 familias. 1.564 viviendas se han visto afectadas, además de seis puentes peatonales y 21 centros de salud y centros educativos. Se ha activado alrededor de 300 mil personas de los organismos operativos, de las fuerzas militares y de la policía. La inversión para atender las afectaciones que deja esta temporada de lluvias es de 300 millones de pesos.